Ay mamá, dulce ma, tan hermosa, especial, con tu sonrisa en la que me ponía a pensar, no quisiera prestarla, no hay a nivel que descontar, y me da un asco, a tomar, te ves, dígame mi poeta, pero un poco que te crezco, no llena la rechaza, porque te quedes conmigo, tengo más que contento, de eso ya es que yo te paso a buscar, tengo más que contento, de eso ya es que yo te paso a buscar, ay que señora, como dice, baby, que camelo no, solo mira nada yo, baby, que camelo no, como dice, baby, que camelo no, baby, que camelo no, baby, que camelo no, como dice, sal, y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!